Bueno, como todos los años, una semana antes pasa todo, a pesar de que ya hace más de seis meses que lo venimos preparando. Sobre todo esta edición, digamos, en donde hemos cambiado sobre todo un aspecto. Antes teníamos dos días en un hotel, con diapositivas, con disertantes, pero este año cambiamos. Vamos a hacer un día solamente en el hotel con los disertantes y con las presentaciones, todas muy cortas y concretas, y con un desafío de marketing para las empresas muy especial. No van a dar charlas, van a hacer otra cosa. Pero la novedad es al día siguiente, el día jueves, todo el día, a la mañana y a la tarde, va a haber talleres en campo. Fundamentalmente de lo que es monitoreo de malezas en barbecho, de lo que es aplicación, fundamentalmente con aplicaciones muy novedosas para medir los impactos sobre el terreno, con también presentaciones muy novedosas de las máquinas que van a estar presentes, las maquinarias de pulverización. Todo lo que es mezcla de tanques, pero visto muy en detalle, porque lo van a ver en el campo y luego en el mismo lugar se va a montar una carpa con microscopio para que puedan ver lo que pasa en el campo en un microscopio. Creo que es una cosa muy novedosa al respecto. Y después también, con el tema pulverizaciones, van a hacer prácticas, específicamente sea de fungicidas en trigo o de herbicidas en barbecho, van a poder regular las máquinas y van a poder trabajar los participantes mismos que van guiados por cada uno de los que va a moderar estos talleres y van a poder trabajar y practicar en campo. Hace seis meses que empezamos en el campo a trabajar con las parcelas, las empresas han hecho sus tratamientos y los van a poder mostrar en el campo, ya no van a decir, esto es lo que pasa mostrando una foto, sino esto es lo que hicimos y así están las malezas después de nuestros tratamientos. Entonces, tanto las empresas como los disertantes que van a actuar en los talleres de campo, lo van a hacer en vivo y en directo, entonces no hay ningún intermediario. Es un campo de un productor que está muy cerca del hotel, del Quorum. De todas maneras, tenemos previstos servicios de ómnibus para la gente, para trasladarlos desde el Quorum, de ida y de vuelta a distintos horarios durante todo el día, para que puedan dejar sus vehículos en la ciudad y nosotros llevarlos al campo sin ningún problema. Son dos días. El primer día es un plenario que va a estar en el Quorum Hotel, que no tiene absolutamente ningún costo para los participantes, simplemente tienen que inscribirse. Esto es una obligación, digamos, que nos pide el hotel, que no puede haber personas que no estén acreditadas. Todos tienen que estar acreditados, pero sin ningún tipo de costo. El segundo día, sí, ya es en campo, y eso sí tiene costo, en función de que desde alquilar el campo hasta los disertantes y todo, tiene para nosotros un costo importante. Por lo tanto, esos talleres sí tienen un costo. El costo es de mil pesos, digamos, por cada uno de los talleres, y cada persona puede hacer dos talleres, uno a la mañana y otro a la tarde, de distintas temáticas. Pero, digamos, las inscripciones pueden hacerla por internet directamente, y la pueden hacer también el mismo día. Lo único que hay algunos talleres que ya están completos, tienen cupos, digamos, estos, cada uno de estos talleres. Por lo tanto, si lo hacen anticipadamente, van a saber, entrando en la página, cuáles talleres están todavía habilitados. A lo mejor no se puede a la mañana y el mismo taller lo pueden hacer a la tarde. Lo que les recomiendo es que entren a la página y puedan ver cuáles son las disponibilidades. El día 3, todo el día en el quórum, va a ser el plenario. Y desde muy temprano, a las 9 se da inicio, realmente a las 9 en punto empieza, y a las 6 de la tarde termina. Y al otro día, también a las 9 de la mañana, empezamos en el campo, y terminamos también a las 5 y media de la tarde. O sea, estamos haciendo el encuentro en el campo, pero además, cuando vayan al campo, no se tienen que mover del campo, porque tenemos todo organizado, va a haber food trucks, hay empresas que han auspiciado para la media mañana y para la media tarde, unas tortillas a la parrilla realmente muy ricas, que van a ser absolutamente gratuitas para todos los asistentes. Así que, no solamente es técnico, sino también un poco gastronómico.